grabación 3, 2, 1, continuamos hola que tal buenas noches mi nombre es Alejandro y este es un video mas de tu canal y de mi canal y del canal de todos, soy Supervision estoy haciendo el video de noche porque les quiero presentar un par de cosas una es, bueno son tres, una es la configuración nocturna de las Starlight de tanto de las cámaras que las soportan esta función como de las que no para aprovechar al máximo estas funciones y la segunda opción también es de como activar, corregir o controlar el web server temporal estoy hablando así un poco bajito porque la gente duerme como activar y controlar el web server temporal que te da en el enlace cuando tienes la configuración de los equipos y para esto, para ponernos en situación te explico por ejemplo, cuando yo tengo por ejemplo aquí en esta parte la configuración de equipos, el device configuration cuando lo abro me aparece la lista de las cosas que he configurado por lo general me va a aparecer cámaras IP este, grabadores, etcétera excepto los videoporteros cuando yo me coloco en alguno de ellos si tengo la suerte como ayer te lo demostré que recién instalaba coloco aquí mi ratón en link to web me espera un momento y aquí se genera una especie de, en este caso, un acceso virtual temporal para poder gestionar el browser dentro de la máquina y eso es muy cómodo porque con ello me puedo meter por ejemplo un poquito más a las opciones que el software smart pcs no me deja smart pcs no me deja activar o configurar muchas cosas por ejemplo las cámaras a distancia o los apartados del p o es o por ejemplo los protocolos de inteligencia artificial o otros parámetros hay muchas cosas que en la interfase que tengo yo por ejemplo en este grabador que no lo puedo controlar desde el software en el software podré controlar lo básico podré controlar en la cámara los servicios remotos un poquito la codificación en su network 1, 2, 3, 6, 8, 10 apartados en los eventos lo haré pues de aquella manera digo de aquella manera porque en el browser directo que es del aparato tanto de la cámara como del equipo hay más detalles se pueden hacer mucho más cosas como por ejemplo sobre todo tomando en cuenta las reglas de inteligencia no solamente la detección de movimientos sino las reglas entonces a veces cuando tú estás ejecutando la aplicación resulta que cuando te quieres meter en el link web server no puedes entonces que fue lo que hice como lo resolví primero sospechaba que era un tema de firewall de tanto mi windows estuviese activado o desactivado y bueno lo desinstalé o lo dejé deshabilitado durante un momento esto me fui para acá me fui a al firewall de windows y le dije mira déjame pasar todo porque necesito trabajar en privado puntualmente no dejarlo así porque si no el ordenador después te echa te echa pegas otra de las cosas que hice fue desinstalar e instalarme la aplicación para eso yo en la en la en la lista de configuración me hice una exportación hacia el escritorio le señale la carpeta donde quería exportar todos los archivos y esto me da muy buena cuenta porque cuando quiero volver a importarlo o cuando tú quieres gestionar dispositivos de otras cuentas para poderles dar el mantenimiento no tienes que cargar tu ordenador todo a la vez puedes cargar en escena las cámaras que te interesan porque son tan separadas por ejemplo tienes un cliente que tiene dos cámaras en un sitio un DVR y le quieres dar asistencia a distancia bueno pues te generas ese pequeño archivo y cuando te toca actuar para trabajar sobre ese cliente simplemente lo cargas lo metes aquí en la lista de dispositivos y te figurará automáticamente ese es un buen tip te explico como se hace de momento primero mira voy a tirar todas las cámaras que están aquí le digo que si adiós le digo es más la señalo todas una la señalo a todas una dos tres cuatro todas señaladitas les digo adiós y me las quito de encima entonces toda esta información cuando yo instalo el software por primera vez está vacío cuando ya la exporté pues ese pequeño archivo que ya lo tengo aquí en el escritorio te lo enseño es este pequeño archivo en formato en formato vamos a ver el formato cuando lo he exportado lo puedo transportar a otro sitio porque es una base de datos mucho más sencilla en un editor XML ok tiene un peso de un kilobit solamente para tener los datos y contraseñas de los equipos y es muy pequeñico entonces yo cuando estoy trabajando en la aplicación le digo importar ese dato de donde lo quieres le digo la ruta de acceso le señalo el dispositivo ese pequeño archivo que generé le digo adelante le doy importación y me va a decir las cámaras que antes tenía los archivos que tenía todas sus cámaras su password y demás así como los había mandado fuera pues los recupero de nuevo me manda todos de nuevo así tengo ya los videoporteros las cámaras IP y todo lo que te enseñé en los videos anteriores bueno punto número uno estoy trabajando bien por esa parte punto número dos si de repente necesito entrar a la interfase que tiene por dentro la cámara señalo abro el link web y aparentemente no sé por qué todavía si alguien se lo sabe cuando lo instalo por primera vez y cuando relajo el firewall de Windows la escena sobre la sesión temporal del server web aparece sin ningún problema caso contrario o caso problema que cuando pasan dos días ya no puedo entrar ahí ¿por qué? pagarán cuota tendrán una especie de cupo ¿o qué? no lo sé ¿ves? ahora si entra entra la interfase tanto de un equipo como del otro y eso es a mí lo que me interesa en este momento yo por ejemplo me doy mis credenciales y me logueo para configurar cosas puntuales de la cámara por ejemplo en este caso o del grabador y estas cosas que se pueden hacer aquí en la configuración del Smart PC muchas veces está limitado no importa la versión que uses y etc o sea está limitado no se pueden utilizar muchas de las funciones entonces siempre va muy a cuenta que puedas tener un acceso temporal al web server para que puedas entrar a detalles especiales como actualizar la fecha reiniciar darles labores de mantenimiento etc cosas que ya tú en tu interfase estás mucho más evaluada por siendo hablando de temas comenté de que íbamos a hacer el toqueteo para configurar las cámaras en Starlight esta es la cámara para mi gusto en 4 megapíxeles el modelo que aparece aquí es la que tiene mejor sistema para trabajar el Starlight pues lo que lo ves aquí ahora le marco aquí en condiciones me voy a modo día y noche y le marco aquí color con esto automáticamente la cámara en total oscuridad porque esto es lo que ocurre en este sitio me va a mostrar una imagen a colores hay pequeñas rayas porque hace un momento se metió una araña y le hizo ahí unas rayitas pero sí esta es una cámara de noche en este sitio no hay nada tú no ves y te muestra todo a colores porque está con un pequeño destello de luz infrarroja pero en mi gusto para las evoluciones que tiene Dahua la mejor resolución en Starlight en este momento es este modelo con 4 megapíxeles en el pasado no se llegaba a esta profundidad mira aquí se reanudaba substring parece ser que se le fue la luz del exterior y por bueno en el pasado por 2 megapíxeles había una capacidad muy buena para captar la luz de noche pero en el día presente pues no va así si te fijas por ejemplo en otros modelos en este que tengo aquí inicio temporal seguramente ya me tiró si este ya se cayó le tendría que pedir a mi web server temporal que tengo la aplicación que se conecte me meto aquí espero que se enlace y le pido un enlace temporal web link to web link to web de verdad que si alguien se sabe la respuesta y que lo pueda comentar invito a que participen a los usuarios que tenemos en youtube yo lo resuelto así si ustedes se saben cuál es la fórmula un poco más estable que no vaya nada más a la bola que quiera windows o el smart pcs que permita hacer el enlace permanente porque este enlace es muy interesante para gestión de archivos y de cosas que van por aquí en el sistema entonces cuando yo estoy trabajando sobre la interfase y si va a resultar que me va a dejar trabajar cuando quiere pues eso no me puede interesar a lo mejor me interesa en forma muy puntual pero tiene que estar de forma perpetua porque aquí en las interfaces puedo trabajar y controlar más cosas bueno volviendo al tema de la configuración y sobre los archivos y cosas que puedo trabajar con la aplicación te quería dejar este pequeño tip ya no me alargo más porque ya es un poquito de noche si tienes alguna consulta más que consideras que estos videos que estamos trabajando son de valor primero pues compártelos a tus amigos que son técnicos e instaladores en segundo lugar dale un pequeño like para que windows se entere de que esto está interesando a la gente y por último también suscríbete a mi canal porque mi canal no monetiza yo no cobro por youtube porque porque no no me interesa y para que youtube te vuelva a recordar mi video tendrás que estar suscrito porque si no no me vas a encontrar a menos que te acuerdes cuando me veas la cara de loco que tengo mi nombre es Alejandro y esto es IP Vision un mexicano en Suiza que está trabajando windows que está trabajando cámaras IP DAHA, HIC Vision Mobotix, Axis y cámaras en red para la seguridad de este país entonces bueno si crees que esto puede ser interesante pues ayúdame con un like y ponle un comentario abajo para que la más personas se puedan beneficiar de lo que estamos compartiendo junto yo aprendo muchísimo de ustedes por cierto un aplauso somos ya 4000 y pues vamos a crecer supongo que durante los próximos años que venga porque aquí yo le doy pasión a este tema pues vamos a continuar con las cosas de configuración hoy le toca a DAHA le vamos a sacar por tripas todo lo que podamos sacar mañana cualquier otra innovación que venga en el mercado y si te gustó pues eso compártelo mi nombre es Alejandro y esto es IP Vision lo que nos va a hacer lo que nos va a hacer es TES